Si no tengo caridad, entonces nada soy. El hecho de ser ella un mandamiento ha merecido el juicio adverso de filósofos y pensadores que sostienen que el amor no puede ser un mandamiento, no puede ser una orden, no puede ser una obligación, no existe el deber de amar. Quiero morir pero contigo, con tiros, con guiros, con litros de pisco en mi hocico. Y si me busca ya no existo, me he ido, sencillo, cariño, olvida a mi. Quiero morir pero contigo, con tiros, con guiros, con litros de pisco en mi hocico. Y si me busca ya no existo, me he ido, sencillo, cariño, olvida a mi. Sé que será a tu lado drogado, un poco más tatuado, calcinado por el fuego de tu amor. De aquí abajo hace calor, todo es del mismo color, licor y un encendedor sobre un colchón en el suelo. Dentro de ti vuelo, bailo y sin pañuelo, escapiemos sin pagar el telo. Me escarapelo al ver tu pelo, me saco el polo apenas puedo. Al tercer día resucito de entrero muerto. Sé que será a tu lado en el cuarto, quizás de un infarto por tanto sexo tan hardcore. Pero me iré contento, besando y mordiendo, lastimando partes de tu cuerpo. Ahórcame con tus membranas, mientras lo hacemos de mañana, mientras saboreo tus entrañas. Y mis listuras acarician tus orejas, esta noche no hagas roche o se levantará mi vieja. Pero te amo, perdón si la cago, te traigo un trago y olvidemos el pasado. Besando tu lado más sagrados, encerrados en este cuarto drogados. Quiero morir pero contigo, con tiros, con güiros, con litros de pisco en mi hocico. Y si me busca ya no existo, me he ido, sencillo, cariño, olvida mi p... Nada, mejor he dicho, termino el martirio, desvíate, elige otro camino. Perdí el desafío, fue un pifio, si muero que sea tranquilo. Chillidos no me iban a hacer juicio, recién es el principio, no tenía sentido. Me fui de retiro, por fin suspiro, me ilusioné con un hilo y pagué capricho. Pero no eres mi tipo, ni me sacaste de pito, que he perdido sin pleito y coito, giraba el circuito. Querer es delito y quererte delirio, entonces aborde mis amores, prefiero que subes a que llores. No me extrañes ni me lleves flores, que no me correspondes, ponte linda y escóndete. Quizá me impresionen otras opciones llenas de pasión, clamando dolor, perdiendo el valor. A quien engañas, que no soy yo, porque tanto odio, haz un solo varón. Si no fui el primer en tu listón, que es ton, ahora maté un corazón con razón. Que deshonra, que era hora de dejar esa boca morra, recoge tu honra. Ponte el sol, que a mí huele tu escoba, que estoy en otras haciendo lo que no te importa. Si todo retorna, espérame sin ropa. No te confíes, que el tiempo es corto y el cuerpo pide. Ven, seamos felices, ¿qué dices? No te agiles, que ya no eres children, ni María. Me timbras y te animas, me timas, no eres tímida, damos la ira. Concédeme otra cita y que te harás encinta. Afrodita, no seas egoísta, por algo te pinta si mueres contigo o con tu amiga. Eres rica, pero no comida. Tu belleza física no varía, mi estilo de vida. Por eso, yo no puedo amar porque quiera hacerlo, decía Kant, ni mucho menos porque deba hacerlo. Yo no me puedo sentir obligado a amar necesariamente. No existe, pues, el deber de amar, ¿no? Y una glosa popular lo expresa igual, ¿no? Dice, amor no ha de ser forzado, sino del alma nacido. Germán Gese, famoso escritor, decía que no existía la obligación de amar. La única obligación, decía Gese, que existe es la obligación de ser felices. Felices, 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 felices.